Demos un paso adelante y hagámoslo, si os parece, ya no desde la impugnación, sino desde la construcción. Fuimos necesarias para impugnar y somos necesarias para seguir impugnando, pero ahora estamos en, digamos, estadios diferentes. Ada es la alcaldesa de Barcelona, tenemos muchas gentes gobernando ayuntamientos, muchas gentes gobernando autonomías y estamos en el gobierno de nuestro país y esto ha cambiado y como ha cambiado tenemos que dar un paso más y demostrar que desde la impugnación vamos a construir nuevas realidades, insisto, para cambiar la vida de la gente. En definitiva, hechos y no palabras. En definitiva, seguir haciendo lo que hemos hecho. Hemos sido capaces de colocar la agenda de las gentes en el centro de nuestra actuación política. Lo estamos haciendo, lo hacemos en los parlamentos, lo hacemos desde el gobierno, lo hacemos desde las alcaldías. Pero ahora, si me permitís, creo que desde la construcción hay que dar un paso más y el paso más es que estemos atentas siempre a lo que la calle nos requiere, esos derechos que cada día nos exigen más los ciudadanos y las ciudadanas. Coloquemos esa nueva agenda legislativa en el centro. Por ejemplo, Alberto Garzón está trabajando en materias imprescindibles en materia de consumo. El Nutriscor no es una cosa pequeña, es nuestra vida, es la vida de nuestras gentes, de nuestras hijas. Digámosle a nuestro país que en esa agenda legislativa, con Alberto de la mano, vamos a seguir avanzando en los derechos que tienen que ver no solo con la alimentación, sino fundamentalmente con la salud pública.